¿Cuál es el año entrante? ¿Sí? Para culminar el sábado en la noche, empezamos el lunes y el sábado en la noche, que la mayoría de ustedes ya va a estar aquí de regreso, vamos a hacer una pequeña reunión, una celebración para levantar nuestro ayuno y hacerlo ahora sí que festejando y el domingo venimos y celebramos en grande. ¿Sí? Hemos estado platicando acerca de que todo este mes vamos a estar enseñando sobre el ayuno. La semana pasada estamos viendo tres tipos de ayuno y el cuarto vamos a hablar sobre el verdadero ayuno, el ayuno que habló Jesús. Así que vamos a estar este, ahora sí que viendo algunos temas y algunos detalles de esto. Y como les decía, nuestra intención para lo que es nuestro ayuno es, vamos a ayunar bien, vamos a ayunar solamente agua, vamos a ayunar seis días de bendición. Bueno, obviamente, si usted nunca ha ayunado y si usted piensa que no puede, no se preocupe, aquí nosotros vamos a ayunar por usted. Pero si lo vemos como un acto de fe, y voy a aprovechar que aquí está Beca, porque Beca es doctora y ella sabe que los doctores lo único que te recomiendan es que no ayunes, que ayunar es muy malo para el cuerpo, ¿sí? Sí, más o menos, ¿verdad? Pero aquí está lo interesante, en lo físico ayunar puede ser muy malo, ¿sí? Pero en lo espiritual es donde vemos que Dios va más allá de lo natural en nosotros y donde no solamente nos vamos a dominar en, este, ¿cómo se llama?, en lo físico, sino que también vamos a dejar que Dios haga ese efecto y que lo que pudiera suceder mal en nuestro cuerpo, Dios lo va a prevenir y lo va a evitar, sino que se va a glorificar en nosotros, ¿sí? Ayunar es algo que sucede o es algo que la Biblia nos recomienda y Jesús mismo dijo, hay cosas que no van a salir, sino son con oración y con ayuno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a afligirnos aún en nuestra carne, tenemos que limitarnos aún en lo que recibimos y sobre todo en esta temporada, y ahorita que estamos en la temporadita de los tamales y de los pozoles y de todo lo que, de todo lo que, de los buñuelos, cada quien ya está aquí sacando de lo que comió ayer, ¿no? Y es la temporada sabrosa y entonces por eso nos vamos a esperar este enero, ¿no? De hecho le pedimos, este, a, este, a Guadalupe porque Guadalupe nos va a preparar, vamos a, porque muchos están bien tristes porque vamos a pasar sobre el Día de Reyes ayunando, ¿sí? Pero, como buena noticia, sí, vamos a empezar, el día que rompamos nuestro ayuno, Guadalupe nos va a hacer una rosca rellena de Nutella y una rosca rellena de crema pastelera, así que va a valer la pena para que rompamos el ayuno rico y sabroso. O sea, después del ayuno la atrapó. No, 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 con calma y con mesura porque si no también se nos empachan y entonces también nos puede llevar, nos puede ir mal. Pero bueno, dígame usted, el sábado en la noche terminamos el ayuno, el sábado en la noche, el sábado en la noche, sí, el sábado en la noche nos reunimos, ¿sí? O sea, empezamos, el ayuno es temprano, lo que vamos a hacer es como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo vamos a, digo, el domingo aquí oramos, ¿sí? El lunes en la mañana lo comunicamos por todos los grupos de WhatsApp, este, voy a estar, este, enviándoles un mensaje especial y la intención es que lo compartan con todo mundo, ¿sí? Una pregunta, este, dentro del lapso de esos seis días, bueno, yo así lo considero, no sé si lo, si tú o no, este, durante ese lapso de seis días vas a estar apoyando en oración No, 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 por supuesto, lo que vamos a hacer, de hecho, para allá iba, este, empezamos el día tres, ¿sí? y terminamos el seis, este, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, la intención es, todos esos días, en la mañana temprano, yo voy a estar compartiendo una palabra con todos ustedes, específicamente para la iglesia, aparte del devocional que escribo, va a estar compartiendo una palabra acerca del ayuno, acerca de las cosas que Dios nos habla, por eso es tan importante que ahorita veamos los tres tipos de ayuno, la semana pasada vimos el ayuno de la ley, el ayuno de Moisés, hoy vamos a ver el ayuno de la profecía, que es el ayuno de Elías, y la semana que entra vamos a ver el ayuno de la gracia, que es el ayuno de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de estos días el Señor nos va a estar hablando, cualquier persona que tenga dudas, cualquier persona que tenga problemas, cualquier persona que se sienta mal, tiene toda la libertad, en el momento agarran, me hablan, yo voy a estar completamente disponible para ustedes esos días, no me voy a dedicar a otra cosa más que estarlos atendiendo, si hay que irlos a visitar, los vamos y los visitamos, si hay que hablarles, hablamos y vamos a estar teniendo este especial cuidado de todos ustedes para esos días, así que para que no sea así como que, ay, ¿a quién damos ayunas? No, vamos a tener, igual que como lo estamos haciendo y lo hicimos la semana pasada, vamos a tener nuestra reunión de discipulado el miércoles, ¿no? Para que todos nos podamos reunir, y ahí vamos a tener agüita caliente, para que tomen agua, ¿no? Pero vamos a estar ahí y sí, todo lo que necesiten se va a estar apoyando y vamos a estar ahí, ahora sí que dándoles consejo, están echándoles porras, que si de repente fallaron no pasa nada, me hablan y lo corregimos, no pasa nada, ¿no? No todo mundo sabe ayunar a la primera, estamos haciendo un ejercicio, es nuestro tercer año como iglesia y por eso este año nos vamos a unir con el resto de las iglesias de Palabra Viva, que ya tienen muchos años ayunando todos los años, a principio de año como ayuno congregacional, ¿va? Ok, pues bueno, vamos a recapitular, hablábamos la semana pasada acerca de los tres ayunos, de los que nos habla la Biblia y de los que nos ejemplifica, y vamos a irnos, por favor, los voy a invitar a que vayan en su Biblia, aquí hay una Biblia por quien no traiga, ¿sí? Aquí está, ¿no? Estamos leyendo la nueva traducción viviente por quien saque de su celular, nosotros leemos la versión nueva traducción viviente, ¿por qué? Porque es la que el Señor nos ha mostrado y porque es una versión muy fácil de leer, y nos vamos a ir al capítulo 9 del libro de Marcos, en el versículo 2, para poder tomarlo como fundamento otra vez, igual que la semana pasada, de lo que estábamos viendo, ¿sí? Me dicen, ya estoy aquí, cuando estén ahí. Marcos 9, versículo 2. Ok, Marcos 9, versículo 2 dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a la montaña para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más que cualquier blanqueador torrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Habíamos hablado de que Jesús fue transfigurado, fue transformado en lo físico y su apariencia cambió, fue limpiado. Y cuando estaba en su plenitud, expresando su gloria física, aparecieron otros dos hombres, Moisés y Elías. Y les preguntaba la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede decir por qué Moisés y por qué Elías y por qué no David y Adán? Exactamente, estamos hablando porque estos tres hombres tienen en común, ¿sí? Que ayunaron 40 días para cosas muy específicas. El mismo Jesús ayunó 40 días antes de empezar su ministerio, ¿lo recuerdan? Jesús fue bautizado, entendemos por bautizo, alguien me puede decir que entendemos por bautizo. Acuérdense que el bautizo es una tradición judía que significa cambio de estado. Jesús llegó al punto donde había obedecido a los hombres en todo y llegó y se bautizó, dejó de ser alumno de alguien y se convirtió en maestro de la palabra. Y cuando llegó a lo más alto que podía llegar como hombre, decidió ir a bautizarse. Un rabino lo bautizó y lo invistió a él como maestro. Ahora él como maestro sobre la tierra fue con el único hombre sobre la tierra que tenía el toque del Espíritu Santo, que era ¿quién? Juan el bautista, ¿sí? Y entonces dijo ahora, entonces fue y se paró en vestido de maestro delante de Juan y Juan le dice, pero ¿a qué vienes? Y le dijo, vengo a que me bautices, tengo que cambiar de estado otra vez, tengo que dejar de ser el hijo del hombre para convertirme en el hijo de Dios. Ahora necesito actuar en el Espíritu Santo. Y se bautizó. Es que el bautizo no es una cuestión, el bautizo no es una cuestión como luego mucha gente dice, oye, es que a mí ya me bautizaron en la católica de chiquito, ya no aplica. No, el bautizo es un acto racional, cambio de estado. Es cuando alguien decide cambiar de algo. Cuando nosotros como cristianos nos bautizamos es, nosotros llegamos, conocemos de Jesús, le entregamos nuestra vida, le pedimos que perdone nuestro pecado y empezamos a caminar en la fe. Empezamos a caminar en la fe. Y cuando conocemos lo suficiente de la palabra y conocemos lo suficiente de Jesús, entonces llega el punto en donde decidimos dejar de vivir como vivíamos para empezar a vivir de acuerdo a lo que sabemos. Y entonces nos bautizamos, hacemos un cambio de estado. Dejamos de ser hijos de los hombres para convertirnos en hijos de Dios. Y esto es algo que pasa. Sí, imagínense que ustedes adoptan a un muchacho huérfano en su casa, ¿no? Obviamente los primeros días son días muy difíciles, porque ustedes tienen reglas que el muchacho no conoce, ¿sí? Y el muchacho tiene que ir acoplándose y tiene que ir aprendiendo los modos de la casa. Y ustedes tienen que ir enseñándole y tienen que aprender a amar, porque nadie ama nomás porque sí, uno ama cuando conoce a las personas. Después de un largo tiempo en el que este muchacho o muchacha vivió con ustedes, se acostumbró a vivir como ustedes, que adoptó las reglas de la casa, a que aprendió a amarlos y que ustedes aprendieron a amarlo, toman la decisión y lo adoptan legalmente. El adoptar legalmente quiere decir van y firman un papel y le preguntan, oye, ¿tú te quieres quedar en esta casa? Y él les dice, sí, yo soy como esta casa, entonces vamos a ponerte, ahora sí vamos a adoptarte. ¿Y qué es lo que va a recibir ese muchacho? Ahora ya no se va a llamar Pedro Pérez, sino que se va a llamar Pedro con el apellido de esa casa. ¿Sí? Giseman. De eso se trata. Cuando nosotros llevamos, cuando nosotros decidimos bautizarnos, es cuando nosotros decidimos que ya no vamos a vivir de la manera que nosotros entendíamos y vamos con el Señor y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Ahora he tomado una decisión racional de caminar de acuerdo a tu palabra, de caminar de acuerdo a tus estatutos. Y aún cuando el mundo me haga de una o de otra manera, ¿sí? Yo siempre voy a recurrir primero a tu palabra y hacer lo que tu palabra dice. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo sienta, no importa lo que el mundo opine, tu palabra tiene que ser mi referencia. Y entonces me bautizo. Es por eso que es muy común que la señal inmediata posterior al bautizo será el bautizo del Espíritu Santo, porque es cuando Dios dice, ok, ahora sí, ya vi que sí quieres y ya vi que es honesto lo que estás haciendo y lo primero que voy a hacer ahora, después de que tú te bautizaste en el agua, es que te voy a bautizar en el Espíritu. Quiere decir que voy a poner poder en ti. Jesús, ¿sí? Jesús lo que hizo es que él recibió el bautizo inmediatamente después. Dijo, ahora sí, ya tengo el Espíritu Santo en mí, ahora el poder de Dios está en mí, ahora levantar muertos, ahora multiplicar panes y peces, ahora hacer milagros va a ser cosa cotidiana. Ahora necesito sabiduría. Y entonces voy a dejar de comer y me voy a afligir para ir a escuchar la voz del Padre. Voy a ir a ponerme a mí mismo en un desierto. ¿Sí? Y todos sabemos que un desierto no es agradable. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay comida. En el desierto, aunque todo se ve, es un lugar inhóspito. Y tenemos más miedo que si estuviéramos en un lugar donde no vemos nada. Porque de cualquier lado podría venir algo. ¿Sí? Jesús lo hizo. Elías lo hizo. Moisés lo hizo. Y de hecho quiero empezar con esto porque fíjense nada más. Hemos escuchado la semana pasada, hablamos de los tres bautizos y hablamos de por qué estas tres personas se encontraron en el monte en la transfiguración. Porque son los tres tipos de bautizos que existen, que son los tres tipos de ayunos que existen, porque son las tres maneras en las que nosotros nos ponemos en comunicación con Dios. El primer ayuno es el ayuno de la ley, para que el poder de la ley surge en nosotros. Es cuando la Biblia deja de ser un libro aburrido y lleno de reglas y Dios nos empieza a revelar el porqué de la palabra y nos da amor para que podamos aplicarla. Nos da el sentido de cada palabra. Porque eso es bien importante. No matarás. Pues obviamente no andamos todos los días queriendo matar a alguien, ¿verdad? Pero hay momentos en los que quisiéramos. ¿Sí? Entonces, quiere... ¿Qué pasó, Norma? Lo dijiste con mucha enjundia. Pero la palabra nos enseña a decir, ok, aquí hay una palabra, aquí hay una ley en donde dice, no matarás. Pero no te va a decir solamente no matarás porque es malo matar, sino te va a dar todo el poder de perdonar, te va a dar toda la ley y te va a explicar para qué la ley está ahí para guardar tu vida. Porque en la ley están las promesas de la prosperidad. Donde te va a decir, no solamente te vas a aguantar las ganas de matarlo, sino que voy a sanar tu corazón al grado que puedas perdonarlo y que puedas vivir con esa persona el resto de tus días en paz. Y que puedas vivir el resto de tus días en paz, porque eso es importante. Porque mucha gente lo único que queremos es, es como les decía hace unas semanas que les estaba enseñando acerca de los frutos del espíritu, ¿no? Y vimos que los frutos del espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, bondad, y terminamos con dominio propio. Y todo el mundo quiere el demonio propio porque no quiere el dominio, nada más quiere así como que, ¡ah! Me enojo pero no hago nada. Eso no es dominio propio. ¿Sí? Enojarse y no hacer nada no es dominio propio, eso es demonio propio. ¿Sí? Es mi demonio propio porque no lo suelto, ¿no? Dominio propio es, entiendo lo que está pasando en el corazón de Rafi y que me está haciendo desesperar, pero ¿sabes qué, señor? Estoy no nada más dispuesto a no hacer nada en contra de ella, sino hacer algo a favor de su vida. Eso es dominio propio. A entender los motivos de su corazón y a ponerle remedio. Porque ¿para qué me sirve a mí estarme aguantando todo? Sería como una olla presto, que en algún momento va a estallar, porque se está guarda y guarda y guarda las cosas. ¿Sí? Dominio propio quiere decir, ¿sí? El poder dominarme y siempre hacer lo correcto. Y piensa en esto, lo que más nos manda el Señor a hacer es a dar, siempre. Dar, 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 dar. Y nosotros como cristianos lo único que hacemos es esperar, recibir y aguantarnos, esperar, recibir y aguantarnos, esperar, recibir y aguantarnos. Siempre. Porque cuando hemos orado acerca de, Señor, dame dinero para dar, ¿verdad que no? ¿Sí? ¿Qué le dices? A ver. Pues, que me llene de abundancia, porque sabe que tengo un corazón para compartir, que hay riquezas en muchas personas que no comparten y que yo sería muy compartido. ¿Ah, sí? Muy bien. Muy bien. Así debe ser. No, si se lo va a dar, déselo bien. ¿No? Porque no pasa todos los días. ¿Sí? Nuestra naturaleza es dar. Cuando menos tenemos, es cuando tenemos que dar. Piense esto. Y hablando del ayuno. Fíjese nada más. Dios llamó a Moisés y le dijo, ven. Y en donde no comas, y en donde te estés muriendo de hambre, y en donde la tripa te apriete, te voy a enseñar a dar. Y fíjese nada más qué importante es esto, porque con esto precisamente quiero empezar. Dios llamó a su pueblo y le pidió a todos los israelitas, prepárense porque van a ayunar. Y suban todos los 1.2.7 millones de personas que son, suban al monte. ¿Y qué dijeron los israelitas? No, no queremos. Entonces imagínense cómo se sentía Moisés. Dice, ay, ven Dios. Y entonces el Señor dijo, vente pues, vente tú. Y entonces empieza Moisés y sube, y se encuentra con Dios. Y en su ayuno le dice, ¿sabes qué? Vamos a darles reglas para que puedan vivir. Pero vamos a darles reglas que no los limiten, vamos a darles reglas que les den vida. Señores que no lo merecen, vamos a darles reglas que tengan vida. Y entonces ayuno, 40 días y 40 noches. Y cuando bajó Moisés con las reglas y con el regalo más preciado que Dios tenía para su pueblo, ¿sí? ¿Qué se encontró? Con un pueblo que estaba adorando a un becerro, a otro Dios. Y entonces llega Moisés y se enoja y rompe las piedras. Imagínense nada más lo enojado que debe haber estado para que pueda romper dos tablas de piedra. ¿No? Hay veces que los karatekas nunca han visto los videos de YouTube que están de ¡ah! Y no pueden. Imagínense lo enojado que debió haber estado Moisés para poder romper dos tablas de piedra. Y Dios se entristeció a causa del corazón de Moisés. Y entonces dijo, fíjense nada más, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a acabar con estos. Le dijo a Moisés, voy a acabar con todos y de ti voy a sacar un pueblo nuevo. Y ahora sí, vámonos, fíjense. Ahora sí, porque aquí está lo sabroso de este yuno. Deuteronomio 9.18. ¿Sí? Acompáñenme, Deuteronomio 9.18. Y como les decía, los que traigan su celular, es la nueva traducción viviente. Esa la pueden encontrar, si traen internet, está en Bible Gateway. Susi, tú traes tu Biblia en tu celular, ¿verdad? Les puedes prestar aquí atrás tu Biblia. Creo que tú eres más de casa, así que saquen su Biblia de tu celular. ¿Eh? En Play Store también viene. En Play Store también viene para los que traen Android. ¿Ok? Deuteronomio 9.18. ¿Me dicen ya estoy aquí cuando estén ahí? Sí. Perfecto. Vamos a leer. Dice, luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve ahí otros cuarenta días. Fíjense, no están los primeros, ¿está? A los segundos le dice, otros cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor que lo volvió contra de ustedes, lo llevara a destruirlos. Pero una vez más, él me escuchó. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo a él. Pero oré por Aarón y el Señor le perdonó la vida. ¿No? Imagínense nada más. Ahora vámonos al, vamos a brincarnos unos versículos, vámonos al veinticinco. ¿Sí? Deuteronomio nueve, veinticinco. Estaba un poquito más adelante. ¿Sí? Pero estamos en el capítulo nueve, Raffi. Capítulo nueve, pero versículo veinticinco. Dice, por esa razón, me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve ahí cuarenta días y cuarenta noches, porque el Señor dijo que iba a destruirlos. Oré al Señor y dije, oh Señor soberano, no los destruyas, son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano. Fuerte. Te ruego, no les tomes en cuenta su terquedad ni su terrible pecado, y que recuerdes en cambio a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Si tú destruyes a ese pueblo, los egipcios van a decir, los israelitas murieron porque el Señor no pudo llevarlos a la tierra que había prometido darles. O también podrán decir, los destruyó porque los odiaba, los llevó al desierto con el propósito a aniquilarlos, pero los israelitas son tu pueblo y tu posesión más preciada, los que sacaste de Egipto con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Fíjense nada más qué importante es esto. El ayunar nos va a ayudar a varias cosas. Número uno, al no comer y al afligirnos, en vez de sentirnos mal, lo que Dios va a hacer es que nos va a recordar que somos su posesión más preciada. Nos va a purificar en el ayuno. Nos va a purificar en el ayuno. Y nos va a llevar a que Dios nos perdone. Dice, ayunamos para interceder y que Dios cumpla su palabra de acuerdo a su intención y asegurar que no perezcamos. Ayunamos para cortar los tiempos y asegurar la intervención de Dios en nuestra vida. Dice, somos responsables por nuestras familias, las peleas espirituales suceden en el ayuno. Hay gente que le gusta, ay, ¿qué vamos a hacer peleas espirituales? No, hay que ayunar. Y ahí son las peleas cara a cara con Dios. El ayuno de Moisés nos enseña a cómo retener la presencia de Dios. El ayuno de Moisés nos da leyes de cómo vivir en rectitud. Pero fíjense qué importante. El ayuno de Moisés nos ayuda a renovar nuestro pacto con él. Así que si usted de alguna manera se siente que su relación con Dios no está bien, ¿sabe qué tiene que hacer? Ayunar. Pero acuérdese, no es ayunar nomás por ayunar. No vamos a hacer huelga de hambre. A Dios no le gusta la gente que deja de comer para agradarle. Vamos a ayunar entendiendo esto, que hemos dejado de lado nuestra vida y que queremos retomarle, que queremos entrar a la presencia de Dios como debe de ser. Como su posesión más preciada. Como su posesión más preciada. Y en el momento que recuperamos esa identidad, entramos con toda libertad. Y entonces sí entramos como hijos. Porque ese es el problema. Luego, hacemos todo lo contrario. Llegamos y le decimos, ay Señor, perdóname, qué pecado. Y entonces desperdiciamos nuestro tiempo en la intimidad con Dios, hablando de nuestro pecado. Entramos a la presencia de Dios y en vez de glorificar a Dios, estamos hablando de nuestro pecado. Y no se trata de eso. Por eso yo quiero entender, y esto es mi entendimiento, cuando yo digo, hay veces que nos hace falta que nos ruja la tripa, para que lo único que le digamos al Señor es, ay Señor, me siento tan vacío que te necesito a Ti. Y que podamos enfocar nuestra atención a Él y no a lo que hicimos. Porque ir a glorificar nuestro pecado delante de Dios, ¿como para qué? ¿No? ¿Hace sentido? Así que, si usted puede apuntarlo, apúntelo. Se lo voy a repetir una vez más. Tres motivos del ayuno de Moisés. Número uno, el ayuno de Moisés nos enseña cómo retener la presencia de Dios. Moisés fue y ayunó para que la presencia de Dios no se fuera con los israelitas. Acuérdense que eso está ahí todo en el capítulo, si no me equivoco, es este 32, no, 36 de Éxodo. En donde Dios dijo, ya no voy a ir yo con los israelitas. Voy a mandar un ángel para que camine delante de ellos, ¿se acuerda? Y entonces Moisés fue y ayunó y Dios le dijo, ok, porque tú ayunaste y por amor a ti voy a retener. Entonces, el primer motivo del ayuno de Moisés nos enseña cómo retener la presencia de Dios. ¿Sí? Motivo número dos. El ayuno de Moisés nos ayuda, nos da leyes de cómo vivir en rectitud. Nos da la revelación de cómo vivir mejor. Y número tres. El ayuno de Moisés nos ayuda a renovar nuestro pacto con Dios. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Ok, ahora sí podemos entrar, habiendo entendido esto, ahora sí podemos entrar en libertad a lo que es el ayuno de Elías. ¿Alguien me puede recordar de qué se trata el ayuno de Elías? Es el ayuno de la profecía. ¿Ah? No, ese es el de Jesús. ¿Sí? El ayuno de Elías es el ayuno que simboliza el poder de la profecía. Elías fue el profeta. Elías es aquel hombre que tenía poder y entonces Elías fue y dijo, en este lugar no va a llover. ¿Y qué pasó? No llovió. Elías fue el que dijo, en este lugar va a volver a llover. ¿Y qué pasó? Volvió a llover. Y todas las cosas que Dios dijo a través de Elías se cumplieron y fue el profeta más poderoso de su tiempo. ¿Sí? Les voy a pedir, vamos, acompáñenme por favor al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. ¿Ya está ahí? Muy bien. Dice, Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio suficiente fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, a la montaña de Dios. Fíjense nada más. Dice, Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio la fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. Esto es bien importante, porque el ayuno de Elías, a diferencia del ayuno de Moisés, fue un ayuno que le mantuvo en movimiento. ¿Sí? Y esto es una característica de los cristianos. Hay mucha gente que cuando ora, se detiene. Y todo el mundo está esperando a ver qué es lo que Dios le va a decir. Y hay mucha gente que está esperando, es que estoy esperando la voluntad de Dios, o estoy esperando que Dios me diga qué hacer. Dice, acuérdense que nosotros no perseguimos señales. Dice la palabra que las señales nos persiguen a nosotros. Y para que nosotros nos persiguen las señales, ¿cuál es la condición? Que tenemos que estar en movimiento, porque si no estás en movimiento, pues ¿quién te persigue? ¿No? Elías fue un hombre profético. Fue un hombre, ¿sí? Que siempre hablaba lo que Dios iba a hacer. Elías hablaba en constante futuro. Por ejemplo, el problema de nosotros, como cristianos, es que siempre hablamos en futuro, pero nunca alcanzamos. Es que yo estoy esperando lo que Dios haga, ¿no? Es que estoy esperando, tengo mucha fe en que el Señor va a hacer. Pero pocas personas hablan de Dios está haciendo, Dios hizo. La Biblia nos enseña y lo hemos estado viendo. Lo vimos, creo que incluso la semana pasada, 1 Corintios 14, dice que tenemos que perseverar en todos los dones espirituales, pero sobre todo, en la profecía. Vámonos por favor ahí, 1 Corintios 14. Me dice, ya estoy ahí cuando esté ahí. 1 Corintios 14, versículo 1. ¿Sí? Va, se los voy a leer. Dice, que el amor sea su meta más alta. Pero también deben desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, sobre todo, la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle, dado que hablará por el poder del Espíritu. Pero será un misterio. En cambio, el que profetiza, el que profetiza, fortalece a los otros y los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice la palabra de profecía, ¿fortalece a quién? A toda la iglesia. Entonces, tenemos que entender que la profecía es algo que es sumamente necesario para nosotros. Nosotros como cristianos no podemos vivir sin profecía. Obviamente, está la palabra de Dios para guiarnos en esa profecía. Para que no vengan y te digan, ¡Ay, Pablo! Mañana te vas a hacer millonario. ¡Ah, pues qué padre! Y entonces, Pablo está esperando. Y entonces, si mañana llega y no se hace millonario, lo único que va a pasar es que se va a desanimar. La profecía siempre tiene que estar fundamental en la palabra de Dios. Y aparte, ¿tiene que qué? Tener una condición. Todas las palabras de promesa tienen una condición. Porque Dios siempre nos requiere en santidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar siempre muy conscientes de que Dios va a hacer esto. Ahora, piensa esto. Dios alimentó a Elías para que ayunara. No podemos ayunar sin habernos fortalecido en la palabra. No podemos ayunar sin tener un fundamento bíblico. Les he hablado mucho en estos días de esto. No podemos hacer huelgas de hambre. Es, ¡Ay, voy a ayunar y ya dejé de comer! Porque entonces sí, va a pasar como nos dice Beca. Es malo. Ayunar, ahora sí que dejar de comer por hacerle manita de porco a Dios, nos va a frustrar de doble manera. Número uno, nos va a enfermar. Y número dos, nos va a lastimar nuestra fe porque no va a haber nada que suceda. ¿Qué quiere decir? Tenemos que alimentarnos y tenemos que prepararnos. Porque en un desierto se ve qué es lo que pasa. En un desierto se prueban las cosas. Pero en el desierto no va a haber alimento. En el desierto no va a haber agua. En el desierto va a estar usted ayunando y lo único que le va a sobrevenir constantemente, ¿sabe qué es? La duda. La tentación. Bueno, la tentación no. Si usted ayuna verdaderamente, le aseguro que el comer no es tentación. Es un asunto de fe. Pero lo que sí es que usted está acostumbrado. Mucha gente dice, ¡ay, vamos a ayunar! Y la voz de Dios va a venir. Y le prometo que los días que usted menos quiera orar, va a ser los días que ayune. Los días que menos le va a entrar la palabra, va a ser los días que ayune. Porque ya no va a ser como usted está acostumbrado. Porque una cosa es que usted lea la Biblia y la trate de entender, y otra cosa es que Dios venga y le hable, y le revele. Entonces, en el ayuno, todos sus hábitos son echados por tierra. En el ayuno, todo lo que usted conocía va a tener que ser hecho nuevo. Y es donde usted va a aprender a apreciar una gotita de agua de la palabra de Dios, y la va a saborear como nunca antes. Y entonces va a entender, porque acuérdese, en el desierto no hay agua. En el desierto le anuncian que cuando usted salga del desierto, va a haber agua. En el desierto no hay comida. En el desierto le van a anunciar que cuando salga usted del desierto, va a haber comida. Pero también tiene que entender que los desiertos vienen siempre en periodos de cuarenta, cuarenta días, cuarenta años. Al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón, le prometieron que los iban a sacar de Egipto, y que los iban a mandar, ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Y entonces el señor le dijo, espérate cuarenta días, y no aguantaron cuarenta días. Y entonces, ¿qué pasó con esos días? Se convirtieron en cuarenta años. Ahora, le voy a recordar esta historia, porque es muy importante para que la entienda y para que entienda por qué la profecía. Piensa esto. En la tradición judía, cuando dos personas se casan o deciden casarse, normalmente las personas no se conocían como tal, se conocían por reputación. ¿Qué decían? Decían, este... No, no. No, decían, ahora sí, ¿qué hablan las personas de Susana? No, pues Susana es una buena hija de Dios. Susana es una mujer fiel, es una mujer estudiosa, es buena cocinera. Entonces se hablaba de todo lo que ella era, y de los hombres también. Entonces, cuando yo como hombre estaba buscando una esposa, pues buscaba una mujer con ciertas características, entonces iba y buscaba una persona con características, y de repente me encontraba a Susana y decía, ah, mira, Susana tiene todo lo que yo quiero. Entonces iba con Susana y le decía, oye, Susana, pues aquí estoy. Fíjate que tú tienes todo lo que yo necesito, y creo ser el hombre que complemente todo lo que tú necesitas. Y entonces decidíamos casarnos, por lo que sabíamos el uno del otro. Y entonces empezaba esto, fíjense, porque esto es importante. De ahí lo que seguía es, pues ya, nos poníamos de acuerdo, y entonces Susana se iba a su casa, y entonces Susana empezaba a escribir una carta. Y en esta carta ella hacía una carta con toda la expectativa, y con todas las cosas que ella estaba pensando de su matrimonio. Y luego se sentaba con sus papás y le decía, a ver, vamos a ver, y pues para el chivo quiero tanto, y quiero vacaciones cinco veces al año, y bla, bla, bla. Y ya saben, la suegra siempre, no, pídele más, pídele más. Y entonces yo me iba a mi casa y hacía lo mismo con mis papás. Cuando terminábamos nuestra carta, donde describíamos nuestra idea de nuestra vida matrimonial, se la entregábamos a dos personas completamente imparciales, y estas personas iban y negociaban. Iban y venían y negociaban hasta que nos pusiéramos de acuerdo. Cuando nos poníamos de acuerdo, ahora mis papás y yo firmábamos la carta de Susana, y Susana y sus papás firmaban mi carta, y ese día quedábamos no casados, quedábamos desposados. ¿Qué significaba eso? Quería decir, a partir de ahora, vamos a poner una casa, en donde vamos a habitar desde la mañana hasta la noche, en donde vamos a convivir como marido y mujer, bajo dos excepciones solamente. Número uno, no nos podemos tocar ni para saludarnos. Y dos, cada quien dorme en su casa al final del día, durante un año. Y durante un año, íbamos a aprender a vivir de acuerdo a las reglas. De acuerdo a las reglas. Entonces, ¿qué va a destruir un matrimonio, si durante un año, antes de que la hormona intervenga, van a jugar de acuerdo a las reglas? Eso va a hacer que un matrimonio dure para siempre, aunque no se conozcan. Porque número uno, el problema con la mayoría de las relaciones es que siempre hay muchas expectativas que nunca se dicen. Y todos los días las relaciones fracasan porque todos los días se incumplen aquellas expectativas de lo que hay. Y les puedo asegurar, Pablo y Nancy, ¿verdad que después de, ¿cuánto llevan ustedes? ¿15? ¿18 años? ¿Verdad que todavía hay expectativas que de repente dices, ay, yo quería sí, y que no se han dicho? No, no, es que no es malo. Es que sí. ¿Eh? Que ahorita no van a decir que no porque amaran el amor. Bueno, no, es que se aman y cada día se comunican mejor, pero estoy seguro, digo, porque luego, sí, de repente hay esas cosas que decías, híjole, ¿no? Julio y Sheila, después de seis años, ¿eh? Doce, perdón. ¿Ustedes siguen teniendo expectativas que de repente no se habían dicho y que de repente dicen, no? Ay, Julio, ¿por qué te compraste un Mercedes en vez de comprarme mi camioneta? Ya ves, ahí está, ¿no? Rafi, ¿después de cuántos fueron contigo, con tu marido? Dieciocho. Dieciocho, ¿no? También había expectativas. Sí. Aquí lo que está haciendo, el judío lo está haciendo exactamente al revés. Le dice, primero las expectativas y después la relación, ¿no? Entonces, pero fíjense, esa es una. Ahora, había otra manera de casarse. La otra manera de casarse era cuando un hombre decidía casarse con una esclava. ¿Sí? Cuando un hombre decidía casarse con una esclava. Entonces, llegaba el hombre, imagínense que Paola es la esclava de Pablo, ¿sí? No es su hija, es su esclava. Y entonces le digo, oye, Pablo, yo me quiero casar con Paola. Ya vi que tiene todo lo que quiere, yo estoy seguro que ella es, nos ponemos de acuerdo, Paola y yo, y vengo con Pablo y le pago el valor de la esclava. Número uno, tengo que pagar el valor. Y entonces no es de que, bueno, pues vente, Paola, ya vamos. No, ahora es, ahora Paola tenía que vivir tres meses en casa de Pablo como hija. Porque tenía que aprender a dejar de ser esclava para empezar a vivir como hija y como señora de una casa. Teníamos que enseñarle. Cuando pasaban los tres meses, llegaba el marido y ahora sí el marido le entregaba su carta a ella. Ella no entregaba carta, ¿por qué? Porque era una esclava. Porque no tenía padres y porque realmente no sabía lo que quería, pero su mejor carta era la libertad que tenía. Y de ahí pasaba todo el mismo proceso. Entonces, resúltase que hay un Dios que saca un pueblo de su cautividad y lo hace pasar tres meses en el desierto. pero piensa en esto. El pueblo era esclavo. Pero cuando salió de Egipto, ¿salió cómo? Como hijo. Porque salió con telas, salió con joyas. El pueblo salió engrandecido. Ya no era esclavo. Y caminó tres meses durante el desierto. Y durante esos tres meses en el desierto se acostumbró a vivir con agua, con comida que le cayó del cielo con todo lo que iban a tener para siempre. Y ahora, cuando se encontraron en el Sinaí, entonces ahora le dijo, ok, ahora vamos a empezar a hacer el ritual como debe ser. Ya pasaste tus tres meses, ya sabes vivir como hija. Ahora, vamos a desposarnos. Déjame, subo 40 días y voy a hacerte mi carta. Por eso la palabra nos describe a nosotros como la iglesia, nos describe como la novia. Porque estamos en nuestro tiempo de desposorio. Estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a las reglas para que luego podamos entrar gloriosos ¿sí? A la noche de bodas con el amado. ¿Sí? ¿Se hace sentido? Por mientras, ¿sí? El problema que nos pasó es que nos estaremos muchas veces como la novia en el desierto que cuando nos iban a dar la carta de amor nos fuimos tras de un becerro dorado y andamos caminando nuestros 40 años en el desierto y estamos pensando en el algún día llegará. Pero tenemos que entender que no hay desierto que dure más de 40 días y así tenemos que aprender por eso necesitamos caminar en profecía por eso tenemos que llunar para que la profecía abunde en nuestras vidas para que tengamos algo que hacer el día que nuestro desierto se acabe porque es eso imagínense les dijo les dijo Dios cuando pasen los 40 años ustedes van a entrar a la tierra que fluye leche y miel pero cuando salieron pues no iban a entrar así como que trae boleto pase trae boleto pase no dijeron entra y conquístalo que pasó durante esos 40 años le tuvieron que cambiar el carácter al pueblo para que fuera de esclavo a conquistador y entonces por eso les dijo por eso lo primero que les dijo Dios por medio de Josué fue mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente ¿por qué? pues que ya empezó ahora los guamazos Elías es aquel hombre ¿sí? a Elías es aquel hombre que ayunó 40 días para que Dios le revelara lo que iba a pasar después del desierto después de la temporada difícil porque nosotros siempre estamos esperando que el tiempo pase pero nunca estamos dispuestos a conquistar las cosas nosotros lo único que queremos es que Dios nos quite las broncas pero nadie estamos dispuestos a pelear por el premio y ese es el problema porque piensa esto ay señores es que como sufro mira señor beca me sacó la lengua otra vez tan buen pastor que he sido con ella después de tantos años una vez se dignó venir a la iglesia pero mira cuántos años de estar la invitación a Elías fíjense nada más piensen nada más lo que estaba pasando Elías era el profeta Elías era el hombre que se atrevió a escuchar de parte de Dios y le dijo lo que tú hagas y lo que tú digas yo te voy a respaldar y entonces le dijo fue y se paró delante de Acab y de Jezabel y les dijo ok vamos a hacerlo así vamos a demostrar quién es el Dios bueno y no el de Mentis vamos a poner una fogata y aquel que su Dios prenda la fogata desde el cielo es el bueno pero el que no cuello y entonces todos conocen la historia ahí estaban los sacerdotes de Baal hicieron circo maroma y teatro se pararon de cabeza le prendieron veladoras y no pasó nada y llegó Elías y le dijo para que vean quién es mi Dios y mandó traer todavía carros con agua y le hizo un surquito alrededor a la fogata la llenó de agua mojó los palos y le dijo ahora sí que está no está difícil está en chino y le dijo señor lúcete y el señor hizo descender fuego del cielo y prendió la fogata y entonces ahora sí Elías agarró y le goyó a los cuatrocientos sacerdotes de Baal y entonces ahora sí dijo soy Juan Camone ¿no? el problema es que Elías no tenía un plan para después porque ahora sí ya el señor respondió mi oración y luego señor sácame de esta deuda por favor mira por esta que no me vuelvo a endeudar pero se nos olvida y se lo repito al cansancio Deuteronomio 28 dice Dios no te va a sacar de deudas Dios te va a hacer de los que presten y no de los que pidan prestado Dios va a cambiar tu economía para que tengas una vida de dar Dios no te va a Dios no va a remediar tu matrimonio para que tengas una vida feliz en donde los fines de semana ya no vengas a la iglesia porque andan de luna de miel todos los fines de semana en Chapala sino que Dios va a restaurar tu matrimonio para que tengas hijos para que den frutos para que den consejería y para que hagan crecer a muchos ¿sí? Dios te va a levantar para llevar al siguiente nivel y por eso es tan importante el ayuno de la profecía porque el ayuno de la profecía es el que te va a decir que es lo que sigue para cuando el tiempo difícil pase porque piensa en esto Elías dijo ay ahora si yo estoy solo ya tuve la razón ya no tengo con quien perdiarme porque ya los dego ya todos pero Jezabel mandó pedir mi cabeza ¿no? y entonces no manches o sea está en su mejor tiempo y lo único que puede pensar es que él es el único y fue y se escondió en una cueva ¿no? fíjense vámonos a Primera Reyes 19 ahora en el capítulo 9 en el versículo 9 ¿sí? y dice en el 9 me dicen ya llegué cuando estén ahí Primera Reyes 19 9 dice ahí llegó a una cueva donde pasó la noche y entonces el Señor le dijo a Elías ¿qué haces ahí Elías? y entonces se tira al cielo para que lo levante Dios y le dice he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso respondió Elías pero el pueblo ha roto su pacto contigo derrubó derrumbó derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí para matarme también ¿no? y entonces ¿qué hizo Dios? ¿alguien me puede decir qué hizo Dios después de eso? Sheila enorgulléseme entonces Dios ¿sabe qué le dijo? no cuate déjame te aviso que no es así no eres tú el único porque déjame te explico quién soy yo como Dios ustedes se acuerdan quién era Cap ¿no? ¿quién era Cap el rey de Israel el esposo de Jezabel y sabe quién quién servía a Cap Cap tenía siete mil soldados que lo cuidaban y sabe cuál era la condición para que un hombre pudiera ser soldado del rey tenía que estar en absoluta santidad tenía que ser un hombre que no hubiera rodillado su que nunca hubiera doblado rodilla frente a dioses ajenos que nunca se hubiera contaminado porque un rey es digno de que los mejores lo cuiden y entonces Dios le dijo no cuate tú crees tú estás pensando en ti no estás pensando en mí yo tengo un reino que funcione de acuerdo a esto y después de mí después de ti vienen otros siete mil que están ahí guardados en la casa del rey para servirme a mí en el momento que yo diga y le di una visión para lo que venía y le di una visión para lo que venía por eso es importante que ayunemos porque Dios nos va a dar una visión para lo que viene y nos va a decir que es lo que sigue porque no es el único siempre vamos a estar afligidos siempre vamos a estar en problemas porque eso es lo que la Biblia nos promete la Biblia nos promete que como cristianos vamos a vivir en constante persecución siempre va a haber alguien que nos esté queriendo ahora sí que desgraciar la vida por mal que se oiga ahí está Daniel Daniel vio que las cosas Daniel primeramente fue aquel joven que fue tomado cautivo junto con todo el pueblo y desde el día que entró a la cautividad encontró favor ¿por qué? porque esa es la característica de los hijos de Dios aún en las malas siempre los hijos de Dios van a tener favor y Daniel tomó una decisión no contaminarse con la comida del rey y cuando pasaron los 70 años de cautividad Daniel dijo creo que es el tiempo así que Daniel oró por la liberación del pueblo y no recibió respuesta sino haber pasado 21 días de ayuno y vámonos al libro de Daniel al capítulo 9 al versículo 23 70 años pasaron cautivos ¿sí? a menos que me equivoque yo ¿no? pero creo que no Daniel 9 23 me dice ya estoy ahí cuando esté ahí dice porque fíjese nada más Daniel empezó a ayunar y Daniel ayunó 21 días y aquí dice Daniel 9 23 dice en cuanto comenzaste a orar porque antes le dice que había un ángel que vino ¿sí? en cuanto comenzaste a orar se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela eres muy precioso para Dios presta mucha atención para que puedas entender el significado de toda la visión lo que le está diciendo ok en el momento que nosotros ayunamos en ese momento se resolvió todo ahora ya nada más es importante que cumplamos con nuestra palabra porque cuando un ayuno es agradable delante de los ojos de Dios la respuesta sucede en el momento que decidimos ayunar ni siquiera tenemos que ayunar pero Dios dice que tú sí seas sí y que tú no sea no Dios siempre quiere bendecirnos Dios siempre quiere hacer cosas por nuestra vida en el momento que Dios confirma que vamos a ayunar en ese momento contestó lo que queríamos ahora ya nada más nos toca hacer la parte de la paciencia que también es un fruto del espíritu y que la paciencia significa que Dios va a cumplir lo que va a hacer no más tenemos que saber esperar en Él Dios le dijo a Daniel tú viniste a orar para que el pueblo fuera liberado ya vas a ser liberado no más tuviste que pasar tus días pero tu respuesta llegó el día que empezaste a ayunar todo lo podemos en Cristo cuando Cristo tiene todo de nosotros y ese es el problema que hay veces que ayunamos sin Cristo cuando dices yo soy tan de Cristo que aún mi comida es más importante más bien que Cristo es más importante que aún mi comida y hay veces que dices ay sí que me falte todo menos mis lentejitas ¿no? ay tú le dices a la gente de ayunar y todo el mundo sufre ay ayunar y todo el mundo sufre cuando dices no pues es que ¿cómo vas a saber lo que viene? ¿cómo vas a saber vivir si no estás preparado para dejar aún tu comida? amo a Dios y su palabra más que mi comida ¿no? vámonos les voy a platicar otra ¿alguien me puede platicar de Ana la profetisa o no? ¿no? vámonos al libro de Lucas en el capítulo 2 Ana era una mujer ella era profetisa ella fue creada para ser profetisa y ella se casó y cuando se casó a los 7 años se enviudó y después de haber enviudado pasó día y noche escuchando la voz de Dios porque Dios le habló acerca del Mesías y aquel que habría de venir a liberar el mundo y fíjense nada más esto capítulo Lucas 2 capítulo 36 me dice ya estoy aquí cuando esté ahí dice en el templo también estaba Ana una profetisa anciana hija de Fanuel de la tribu de Hacer su esposo había muerto cuando llevaban solo 7 años de casados después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años nunca salía del templo sino permanecía ahí de día y de noche adorando a Dios ¿en qué? en ayuno y en oración llegó justo el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a hablar a Dios alabar a Dios habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén a ella le fue revelado estaban José y María ahí y entonces Dios le empieza a revelar porque ella estaba en constante ayuno y oración porque estaba esperando que el pueblo fuera liberado y esto pasa mucho porque luego pasa que tenemos problemas y no la vivimos quejenos y quejenos y quejenos de nuestros problemas y luego pensamos que ir a quejarnos delante de la presencia de Dios es oración y el quejarnos en la presencia de oración no es oración quejarnos no es oración nosotros no podemos llevar suciedad a la presencia de Dios nosotros cuando hoy en la mañana estábamos aquí Susana y yo cuando estábamos orando y fue interesante porque lo repetimos un montón de veces ¿verdad? Señor limpia nuestro corazón para que podamos ser agradables delante de ti y que podamos realmente disfrutar de tu presencia porque Susana ahorita tiene problemas está por irse de vacaciones imagínense nada más entonces tiene unos problemones bárbaros y está a punto de vender su coche y la están apurando para que mande sus papeles y tiene un montón de cosas que la pudieran apurar para no estar con paz y aquí insistimos y le dijimos Señor que tú limpies nuestro corazón para que estemos en la condición adecuada y hay veces que la gente se está quejando de su condición el pueblo de Dios estaba oprimido en los tiempos de Jesús pero hubiera una mujer que le interesaba más la presencia de Dios y entonces a ella le fue revelada la llegada del Mesías quejarse no sirve de nada pero en el ayuno nos es revelado lo que Dios hará como su justicia para con su pueblo para los que se quejan de su gobierno para los que se quejan de su marido o los que se quejan de su trabajo hay gente que todo el tiempo tiene algo de que quejarse y van y acusan a todo el mundo delante de Dios el ayuno significa en las siguientes generaciones el Eliseo como consecuencia de la nueva unción de parte de Elías ¿qué característica tuvo Eliseo? Eliseo se quedó con la doble unción porque Elías anunció bendición sobreabundante y Eliseo la llevó a cabo porque la vio llegar ¿sí? porque la vio llegar ¿sí? ¿todos bien hasta ahí? ahora si ya les están empezando así como que a dar ganas de ayunar o no es importantísimo esto piensa esto la semana pasada nos dimos cuenta que hasta que no ayunemos no nos será revelado nuestra manera de vivir porque siempre andamos correteando y si hago esto y a mí me encanta oye pastor es que yo estaba leyendo esto ¿crees que debería ser esto? no yo no creo nada porque soy el pastor y lo más probable es que me equivoque si te digo algo yo puedo opinar y te puedo guiar pero ¿sabes quién te va a dar la respuesta? Dios porque Dios va a desatar el poder sobrenatural en ti y eso es lo que hablábamos es como cuando empezamos el reto de leer la Biblia en tres meses todo el mundo lo veía como difícil hasta que le estuvimos hablando ¿sabes qué? en la intimidad Dios te va a revelar esa naturaleza en donde la palabra no es algo ajeno ni es algo difícil es algo natural para ti pero si dice y meditarás en este libro de día y de noche y lo publicarás en tus paredes y nosotros así de sí y entonces nosotros nada más hacemos la segunda parte lo publicamos en nuestro muro de Facebook porque ni siquiera en nuestra casa ¿no? dice no meditarás por eso hay un orden primero hay que meditar de día y de noche en cada palabra pero para eso hay que leerla y comprenderla por eso es tan importante cuando les digo nosotros no venimos a la iglesia a acercarnos a Dios nosotros venimos a la iglesia como una consecuencia de nuestra cercanía con Dios porque el que viene aquí a acercarse nomás está perdiendo su tiempo va a encontrarse un montón de gente hipócrita y un montón de gente que está batallando y un montón de gente que no hace lo que dice a sus ojos pero aquel que decide creerle a Dios todos los días va a tener una cosa más que venir a expresar porque cada día lo que cree se manifiesta y antes de los mandamientos y esto se lo repito cada semana antes de que hubiera mandamientos se instruyó y se instituyó el día de reposo antes del mandamiento venir a la iglesia ni siquiera es opcional aquí es a que vengamos nosotros a expresar lo adecuado y a ponerle ahora sí que un acto detrás de cada cada una de nuestras palabras y cada vez que decimos que amamos a Dios tenemos que venir a demostrárselo en nuestra intimidad y con nuestros actos al momento de venir a una iglesia todos los días decía ahorita María van a pasar cosas grandes en tu lugar definitivamente van a pasar cosas grandes porque estamos preparándonos como iglesia por primera vez vamos a decidir todos en conjunto ayunar todos en conjunto a vivir las tres dimensiones del ayuno la ley la profecía y la gracia así que si ustedes no van a venir la semana que entra por favor quedamos de que con Nancy se iban a apuntar porque les vamos a mandar ese domingo en la mañana las notas de lo que vamos a enseñar porque el video no va a estar listo luego luego para que el domingo ustedes sepan de qué se trata el ayuno de la gracia ¿les parece bien? vamos a ponernos de pie por favor no va a estar listo no va a estar listo